Es Andalucía, el lugar donde los maestros de la aguja dan rienda suelta a sus sueños flamencos. Subimos a la pasarela donde la moda más racial desborda los sentidos. Así siente Ángela Campos, unas manos artesanas que desnudan la piel y la visten de volantes. Es la reina de lo natural, de la calle. Con Fabiola, la sencillez gobierna la pasarela. Gitanas de antaño regresan a la memoria de José María Tariño para renovar el baile. Una apuesta por la flamenca romántica, Camacho Ríos, el modisto que enamora. Con él se viste la mujer arrolladora. Es Cañabate, un artista que reinterpreta la moda flamenca. Carmen Acedo, creaciones que beben de triana y esculpen una silueta poderosa. Flecos y volantes nacieron para la música. La voz, una conexión que cristaliza en artistas como Cintia Merino. Su cuerpo se brinda como el torno de un alfarero en el que dar vida a la moda flamenca. Y yo quisiera Y encontrarnos Cara a cara Retomar desde la herida Y atrevernos Y atrevernos Desde cero Sin reservas Ni mentiras Y enfrentarnos Sin temor Y a la luz De un nuevo día Siempre en busca De ilusiones Por la huella Y de la vida Y me enfrento Por la noche Y esta cama Muy vacía Que la lleno Con historia Y aventuras Y malicia Luego vuelve Su recuerdo Y su canción De despedida Y me encuentro Noche a noche En el punto de partida En el punto de partida Y la mañana Me despierta Me despierta Desayuno Un nuevo día Y lo pinto De colores Por si vuelve Ay, vida mía Y me disfrazo De poeta Ay, de juglar De Andalucía Y te buscó Y te buscó Y te buscó Ay, la gente Ni me mira Y de nuevo Por la noche Y esta cama Tan vacía Que la lleno Con historia Y aventuras Y malicia Luego vuelve Su recuerdo Y su canción De despedida Y me encuentro Noche a noche Y en el punto de partida Y en el punto de partida Y en el punto de partida Si hay un punto del que parte Ángela Campos Es su tierra Su madre Sus raíces Una combinación Que tomó cuerpo Con tan solo 19 años Cuando presentó Su primera colección En una gran pasarela Ahora son ministras Grandes comunicadoras O artistas Quienes visten sus diseños Todo es posible En un traje de flamenca Todo Ahí puedes hacer Crear Y divertirte Te diviertes Diseñando un traje de flamenca Las hay que somos más serias Las hay que somos Más clásicas Y las hay que divagan Un poquito más Con el traje Pero todo es posible En un traje de flamenca En mi casa Mi madre siempre nos ha cortado Los trajes Los volantes Siempre iba a la feria Vestida de flamenca Desde que yo recuerdo Desde que tenía pañales Siempre he ido vestida Entonces para mí Es algo de la cultura Algo mío Si no vives aquí Y no te has criado Aquí en esta tierra Es muy difícil Hacer moda flamenca Porque está en el aire Porque está en la luz Porque está en el sol Porque está en el agua Es que se mama El traje de flamenca Es sensual Es muy difícil Que una mujer Sea fea Que es fea Se ponga un traje Y siga siendo fea Tiene algo atractivo El traje en sí La tierra en sí Es llamativa Pues todo se refleja En el vestido El traje acentúa Todas las perfecciones Que hay en el cuerpo De la mujer Y tapa los defectos Consiste en realza Totalmente sensualidad Completamente al 100% Diseñando como me siento Más cómoda Son con las batas de cola El traje de un artista Es lo que más me gusta Porque se puede jugar Con todas las formas posibles Y además Por muestra vagante que sea Siempre gusta Y un artista se lo coloca Puede tener La finalidad O de casarte Según el color O de bailar un tablao Una bata de cola Está bonita bailándola Con movimiento Levantada del suelo Que cuando va andando La bata se va moviendo Y que se alza la pierna Y la bata se gira Eso es lo más bonito que hay Crea sensaciones A través de la piel Un reinado de escotes Y transparencias Que domina las miradas Y la bata de cola Gracias por ver el video. 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 Vestir a cantantes de estilo flamenco es el emblema de esta firma. Así lo atestiguan las Carlotas, el dúo artístico que cierra el desfile, como mejor saben. Hay que hacerlo en homenaje a las mujeres del mundo. A esa mujer que cuida y lleva a su casa, que para y cría a sus hijos y sacrifica su vida para dársela a su marido. A esa mujer que con el tiempo se hizo abuela para sus nietos y los quiere con locura y da la vida por ellos. ¡A esa mujer! ¡Era una amiga o esposa, abuela, madre y señora, qué suerte tuve al nacer, bendita sea la hora que me parieron mujer. Hay que hacerle un homenaje a la mujer que trabaja, a esa mujer que demostró lo que vale estudiando una carrera y hoy además de madre es profesora de escuela. A esa mujer, a esa mujer que consiguió con el esfuerzo, ser alcaldesa o ministra, cuando por ponerse falda en ella nadie creía. ¡A esa mujer! ¡Qué mala amiga o esposa, abuela, madre y señora, qué suerte tuve al nacer, bendita sea la hora que me parieron mujer. ¡Gracias! 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 Su salón fue su primer taller, un palacio a su medida desde el que creó su firma. Hace casi 30 años que Fabiola ilumina las calles con la esencia del sur. Un clásico de la moda flamenca al que peregrina cada año la mujer real en busca de colores con los que vestir la primavera. Yo diseño para Andalucía, para el sol, para la luz, para el momento de la feria. Para mí mis trajes están mucho mejor en un entorno de aire libre, de naturalidad. Pero, o sea, para mí claro que me influye muchísimo el sol y la luz, el color. O sea, mi flamenca es de calle. Mis trajes son sencillos, mis trajes son alegres, simples y que dan un resultado magnífico en la feria. Pero les sobra casi todo, o sea, no me gusta que lleven muchas cosas. Yo creo que para ser diseñador de moda flamenca no tienes que haber nacido aquí. Lo que tienes que sentir, lo que siente un andaluz, porque no todos sentimos lo mismo, pero sentir la pasión por la luz. Es que esto es luz y color. Si se ve el traje, al menos para mí, es algo que tienes que percibir en su esencia. Y puedes ser de fuera, porque hay gente de fuera que ama este mundo y al final lo conoce mejor que nosotros. Es que a mí me encanta el flamenco. Claro, entonces es la expresión estética en el cuerpo de la mujer de ese sentimiento tan fuerte nuestro. O sea, no hay que conocer el mundo flamenco a fondo, pero sí hay que sentirlo. Hay que percibir lo mágico que tiene esa fuerza para poder interpretar un vestido que sirva para bailar, que sirva para disfrutar en un ambiente tan especial. La moda flamenca no debe ser tirana, no debe llevar hacia un punto obligado, porque se trata de un folclore. Y hay que ser mucho más respetuoso que con la moda normal. Para un traje de noche tú puedes inventar que vaya una caja cuadrada y un loro en la cabeza. Para el traje flamenca pienso que no. Pienso que hay que ser muy respetuoso y cuidar que sean líneas nuevas, estilos nuevos, mangas más largas, mangas más cortas, falitas más cortas, más largas, más volantes, menos volantes. Pero de ahí yo creo que no debe de salir. Pura, alegre, sin artificios, el flamenco de siempre se recrea en los silvanes de Fabiola. ¡Gracias! 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 Un homenaje a las mujeres que, a su modo, comparte José María Tarrinho. Este joven diseñador vive en el flamenco, lo bebe, lo respira. De esa comunión íntima emerge su estilo propio que reclaman en América, Francia. El mundo lo elige para enfundarse en la piel flamenca. Mi inspiración viene con el trabajo, dedico muchas horas a planificar los diseños, pero luego hay una gran parte que yo absorbo de mis propios clientes. Siempre me gusta ser una persona abierta, me gusta escuchar un poco a las personas, indagar y a partir de ahí empezar a investigar siempre lo que me transmite la persona. Cada persona me pida y sus necesidades son las que luego me llevan a trabajar y, en consecuencia, a que salgan ideas. No tengo la virtud de tener la idea en la cabeza. Es algo que nace con el trabajo. Mi última colección Bailaoras es un homenaje a todas estas Bailaoras que, durante estos años, me han hecho ser lo que soy hoy en día. Gracias a ellas he aprendido a diferenciar, a tener un concepto, a tener un estilo. El flamenco es un árbol genealógico inmenso, con una cantidad de matices y, obviamente, si vas a dedicarte a hacer vestuario para flamenco, con independencia de los trajes para ferias, romerías y tal, si vas a meterte un poquito. Al menos debes de ser un poco aficionado, al menos debes de interesarte y saber distinguir entre una alegría y una soleada. El 90% de mis clientes son gente de fuera y es una cosa muy normal. Para ellos es muy normal. El flamenco es una forma de vida para ellos en Francia, en América. Hay mucha gente que vive del flamenco, que tiene conocimiento y que le tiene respeto. Soy consciente que el flamenco es una música, al igual que el jazz o el blues, es una música a nivel internacional y nunca sabes dónde puede estar la influencia. De hecho, hay influencias, no sé, desde Egipto, Marruecos, en Europa, en América, hay muchas influencias. No hay que cerrarse. Un tributo a las bailaoras de siempre. Gitanas antiguas que irrumpen con más fuerza que nunca. Música 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 Una banda sonora de taconeos y quejíos marcó su infancia. En la Academia de Baile de su madre, Camacho Ríos cosió talento, flamenco y vida. Su puesta de largo, su gran desfile, se produce por primera vez aquí, en la pasarela Wheel of Flamenco. Música Yo pienso que un traje, para ser flamenco, tiene que tener esencia flamenca. No tiene por qué tener lunares, flores, ni liso, ni rayas, ni cuadros. Tiene que tener esencia, tiene forma, tiene que tener movimiento, tiene que ser femenino. Tiene que, cuando una mujer se lo ponga, hacerla sentir la más femenina del mundo, la más guapa. Pues soy diseñador de moda flamenca, pues mayormente porque vivo el flamenco desde pequeñito, desde la cuna, porque mi madre ha tenido siempre Academia de Baile, siempre ha visto movimientos de trajes de flamenca en mi casa, siempre ha visto faranduleo y canturreo. Yo para hacer un traje de flamenca pienso en la mujer en general. Toda mujer tiene su traje de flamenca. Sea más o menos flamenca, tiene un traje de flamenca. Pero especialmente pienso mucho en mi madre. Es una persona que me transmite muchas cosas, todas bonitas, porque lo que te transmite una madre no te lo transmite nunca nadie. Es una referencia en mi vida a la hora de diseñar, a la hora de... de todo. Hombre, si hablamos de Andalucía, a la hora de dedicarte a la moda flamenca, yo creo que es un todo, ¿no? Todo lo que hay en nuestra tierra, toda la cultura, todo nos lleva al flamenco, nos lleva a la moda flamenca y todo va en una misma dirección. Entonces yo creo que es muy importante vivir en Andalucía para poder dedicarte a eso. La moda flamenca para mí es una forma de vivir. Yo creo que ahí digo todo lo que pienso realmente. La moda flamenca es que, aparte de que va de la mano del flamenco, y el que vive el flamenco y siente el flamenco es como la idea, el traje, vienes solo, sales solo. La suya es una gitana poderosa y romántica, que encuentra en el París de principios del siglo pasado, su nuevo escenario natural. Música 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 Como él no hay otro, lo susurran sus diseños. La de Cañabate es la historia de un ingeniero de caminos, que desde hace 12 años hace ingeniería sobre el cuerpo femenino. Virtuoso del buen corte y de la aguja. Su firma abandera el espíritu andaluz, con acento transgresor. Para mí la moda flamenca ahora mismo es mi modo de vida. La moda flamenca es lo que me está dando un poco rienda suelta a mi imaginación, a mis inquietudes, a mi creatividad. Creo que es el escaparate en el que puedo desarrollarme como artista y aportar también a mi cultura, a mi tierra. Me inspiran revuelos porque me recorraba un poco las bailadoras antiguas que cogían las faldas y hacían un movimiento así. Y ese movimiento de los volantes era como un revuelo. Y aparte, muchas bailadoras salían y formaban un verdadero revuelo en el escenario. Eran como un torbellino, eran como las flores. Salían y desprendían una energía y un movimiento y unos gestos que ponían a todo el mundo cardíaco. Revuelo intentado como fusionar, mezclar, fundir conceptos, texturas, cortes. Yo intento que el lunar nunca se pierda. En mis colecciones siempre hay algo que el lunar no quiero. No quiero que desaparezca por mucho que se innove. Estoy totalmente en contra de la rigidez. Lo bonito del drag de gitana es que vaya por la pasarela y que parezca como que lleva aire, que va impregnada de aire, que se mueva. Eso es lo bonito. Me gusta una mujer muy contemporánea, que tenga las ideas claras, que tenga decisión, que lleve la cabeza levantada. Me gusta una mujer de hoy día. Por eso soy quizás tan atrevido, me gustan tanto los escotes, porque siempre está enfocado en una mujer de bandera. Yo soy muy patriota, me siento muy español y muy andaluz. Y aparte reivindico y quiero que la artesanía de nuestra tierra no se pierda. Yo abogo mucho por los flecos hechos a mano, por las manos bordadoras que puede tener Sevilla. Creo que tenemos que defender lo nuestro y darle prioridad a la mano de obra de trabajo que tiene nuestra tierra. Y que somos muy buenos, que somos una comunidad que tiene mucho que decir y que tenemos que creer y valorarnos aún más. Entonces estoy a favor e intento por las más siempre y defender lo de aquí. El pulso se acelera, la energía prende la pasarela. Así viste Cañabate la fiesta flamenca. ¡Gracias! 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 Carmen Acedo es la diseñadora de los trajes canasteros, aquellos que convierten a la flamenca en una sirena imponente. Su sello lleva impreso el Duende de Triana, lugar que la vio nacer y donde reside todo su mundo. Soy diseñadora de moda flamenca porque es lo de aquí, es lo nuestro. A mí me gusta la costura y me encantan los trajes flamenca. Mis diseños, la verdad, sobre todo para los trajes flamenca, a mí me gustan con curvas. Lo que es demasiado, súper delgada, a mí no me gusta con flamenca. A mí me gusta la flamenca con curvas, como las del sur, claro. Mi inspiración es en Sevilla cualquier rinconcito, en Sevilla y en cualquier sitio de Andalucía, vamos. Es que aquí nos inspira todo, porque si Sevilla ya ves tú. Yo te digo, cualquier rinconcito te inspira y más en el barrio que yo vivo. Es que yo vivo en Triana, empezando por sus calles, su cerámica, todos los artistas que hay. Tú vas pasando por una calle y aquí nació X personas y todo es artista y todo es duende. Claro, eso te tiene que inspirar por fuerza. El compás, el flamenco, no es que sea necesario, pero hombre, también importa un poquito. Porque necesitamos saber lo que ellos llevan por dentro para tú transmitirlo en tus trajes, claro. Para diseñar una flamenca se puede ser de cualquier parte, pero la verdad que el duende lo tenemos aquí. Eso es como la bailadora, bailan de todo sitio y bailan perfectamente. Pero digamos que el duende que hay aquí en el sur, no lo hay en otro sitio. Yo creo que con un sitio donde esté tordía lloviendo, por ejemplo, tú no puedes reflejar la alegría que aquí nos da el sol. Vamos, creo yo. Evocador recuerdo de otra época. Un abanico de emociones gitanas. 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 Gracias por ver el video. 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 Una bailaora que transmite la magia de este arte. Vean como contagia de alegría cada palmo de la pasarela. ¡Vamos! 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 El tiempo! Hacedor de vida. Escultor de sueños. Como un alfarero en su torno, moldeó los siglos en esta tierra. Rica en culturas, honda en recuerdos. Un regalo en el que perderse con la mirada. Donde el suelo se estremece con el baile de las gitanas antiguas y la vida se va en un sorbo que sabe a rosas. Un tributo a la pureza, a lo que siempre fue. La visión más audaz de la fiesta flamenca. Escrita sobre un lienzo de color y luz. Enigmática. Legendaria. Andalucía, como el flamenco, es universal. Eterna. Porque, como el viento, en sus labios lleva la esencia de lo que perdura más allá del tiempo.